Soy agradecido de que hayan aceptado la invitación de asistir a esta sesión concurrente. Soy Víctor Maldonado Santiago y hoy quiero hablarles o presentarles en torno al tema la presencia del educador como llave para el éxito académico del estudiante a distancia. Y para dar un trasfondo en torno a este tema, pues les diré que hace aproximadamente como dos años y medio, una de mis colegas, la doctora Lisbel Correa Suárez, nos habló en torno al tema cómo crear presencia virtual en los entornos virtuales. Y yo soy partidario y les explico en muchas ocasiones a mis estudiantes que cuando se desarrolla algún tipo de tesis en donde terminó un tema puede surgir la posibilidad de un nuevo tema. Y precisamente aproveché la coyuntura de ese tema que había desarrollado mi colega. Y entonces ya no pensé en cómo crear presencia virtual, sino demostrar que cuando creamos presencia virtual, el éxito de nuestros estudiantes a distancia está asegurado. Precisamente en mi oportunidad de ofrecer algunos cursos de carácter doctoral, entre ellos interacción pedagógica, conocí o más bien se repasaron dos teorías importantes que tienen que ver con la interacción pedagógica. Una de las teorías que destaca el pensador Michael Moore es la teoría de la distancia transaccional. Y esta teoría de distancia transaccional lo que plantea es que en muchas ocasiones el estudiante puede sentir un vacío, una soledad, porque el profesor se muestra distante o simplemente está la información en plataforma, pero el educador no está allí. Y la teoría de distancia transaccional lo que propone es que nosotros los educadores tenemos que buscar las maneras de acortar o de erradicar, obliterar ese sentido de soledad. Por otra parte, otro de los teóricos importantes, también llamado Michael, pero su apellido es Simonson, estableció la teoría de equivalencia. Y la teoría de equivalencia lo que dice es que nosotros los educadores a distancia debemos proveerles a nuestros estudiantes una serie de oportunidades que les hagan que ellos puedan percibir que en efecto lo que nosotros les ofrecemos a nuestros estudiantes en la modalidad presencial, aunque sea de manera equivalente, se la ofrezcamos a nuestros estudiantes a distancia. Y precisamente ese fue el trasfondo que me llevó a elaborar esta presentación. No vamos a entrar en detalles sobre su colega, solo sepan que soy Víctor Maldonado Santiago. ¿Cuál es el propósito precisamente de esta presentación? Lo que queremos es compartirles una serie de herramientas y de estrategias que nosotros, los educadores a distancia, podemos utilizar para enriquecer nuestra práctica en el diario de la educación a distancia con el fin de que nuestros estudiantes puedan alcanzar el fin último que debe ser, el fin último de la educación, que es el éxito académico. ¿Qué pretendemos? Pues sí, que la tesis, lo que nosotros afirmamos es que a mayor presencia del docente y a mayor cantidad de medios, estrategias y herramientas, en esa misma medida aumenta el éxito académico de nuestros estudiantes. Evidentemente, no partimos de un papel en blanco. El conocimiento ya está. Y precisamente me acerqué a varios investigadores que establecieron algunos datos, primero de lo general a lo específico, aspectos de los beneficios de la educación a distancia y luego aspectos o detalles que tienen que ver con el docente y con el estudiante. Así que los hallazgos han demostrado, ¿verdad? Demuestran que hay un aumento significativo en la participación de los estudiantes en las actividades programadas en el curso, así como el desempeño académico de los estudiantes que mantuvieron un desempeño o una frecuencia adecuada de asistencia a los cursos. Pagano, en el 2007, ¿qué fue lo que destacó? Dijo que la utilización de medios técnicos se convierte, ¿verdad?, en recurso facilitador del aprendizaje. ¿Por qué? Porque reduce los obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, entre otros. Y esto es una característica que ya nosotros hemos estudiado y hemos abordado en términos de la educación a distancia. ¿Por qué muchos estudiantes optan por estudiar a distancia? Pues precisamente porque me casé, tengo hijos, trabajo hasta tarde, pero quiero seguir mi desarrollo profesional. Pues, ¿qué alternativas me ofrecen las instituciones de educación superior? La educación a distancia. Porque en mi tiempo, en mi espacio, luego que los nenes se fueron a dormir, luego que mi esposo se fue tranquilito también a dormir porque comió, ¿verdad?, o mi esposa, pues yo saco un tiempo para trabajar con mi proceso de aprendizaje. Así que, sí, ¿qué dijeron los estudiosos? Pues, mire, ellos dicen que, en efecto, la educación a distancia sí fomenta lo que sería, ¿verdad?, el aprendizaje o el trabajo individual. Sin embargo, sin embargo, el profesor puede propiciar, puede presentar estrategias y herramientas que permitan que los estudiantes también puedan trabajar en grupo o que tengan interacción estudiante-estudiante, profesor-estudiante, de tal manera que, como ya les había anticipado, puedan sentir en menor porción lo que es la distancia transaccional o el sentimiento de soledad. También otros estudiosos, como Pérez y Urdaneta, establecieron lo siguiente. Hablaron de nosotros como educadores, como tutores. ¿Y qué dice? Que el perfil de competencias del docente como tutor en línea se define como qué debemos exhibir, qué debemos modelar, cuál debe ser nuestro garbo, nuestro porte. Ah, pues que el profesor combina distintas estrategias, actividades y recursos como mediadores entre el curso y el estudiante con el objeto. ¿Qué es lo que buscamos? No es llenar el curso de actividades, de herramientas y de recursos simplemente porque sí. Tiene que haber un propósito, una razón e insistimos, el fin último de la educación es el desarrollo académico, cumplir con la dieta académica. Claro, nosotros que creemos en la educación integral, pues trabajamos objetivos actitudinales y psicomotores, pero el fin último en principio es cumplir con la dieta académica. Así que es importante, ¿verdad? Que los estudiantes sientan que usted les apoye y eso redundará o se va a traducir en el éxito académico al que ya hemos aludido desde un principio. Por otra parte, precisamente la doctora Lisbeth Correa citó a Rivera, ¿verdad? Lisbeth citó a la doctora Lisbeth Correa en el 2015 y señaló lo siguiente. Resulta imperativo promover una mayor presencia del profesor en los cursos a distancia, de modo que fomente la interacción entre profesor y estudiante, ya que el estudiante manifestó sentirse solo ante la escasa y en ocasiones nula presencia del profesor. Y claro está, en algún momento de esta discusión tocaremos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del estudiante, con la responsabilidad del profesor y evidentemente con la responsabilidad institucional. Nosotros tenemos que saber lo siguiente, también destacó la doctora Correa, lo siguiente. Se debe prestar atención a la presencia social, somos seres gregarios, como clave para la disminución y hasta desaparición de los sentimientos de aislamiento, que surgen como producto de la falta de interacción y comunicación entre las partes, estudiantes-profesor, estudiante-estudiante. Y debemos fomentar la creación de presencia a través de acciones que promuevan diálogo, interacción, liderazgo y, claro está, como también nos indicó la doctora Deb Adair, tenemos que pensar en el diseño en el diseño instruccional como parte de esos ejes principales. Pero, más que teoría, pues como les había adelantado, a mí me interesa hablar de herramientas, de actividades que nosotros tenemos día a día a la mano para utilizar en nuestras plataformas, ya se llamen Moodle, ya se llame Canvas, ya se llame Blackboard, tenemos una serie de herramientas o podemos crear una serie de actividades que nos ayuden a que nuestros estudiantes se sientan menos soslayados, menos ocultos u olvidados. Así que, algunas de las que les voy a presentar en el día de hoy, algunas muy conocidas, muy tradicionales y otras que se han tornado más en boga últimamente. La mensajería. Sí, es importante y hasta por reglamento nosotros tenemos que saber que el medio para que los estudiantes se comuniquen con nosotros es la mensajería del curso, porque es donde usted va a encontrar la evidencia ante cualquier tipo de reclamación. Ahí usted va a encontrar la evidencia de si cumplió o no con la comunicación con el estudiante. Ciertamente, hay una frase, no sé si algún teórico la ha dicho o no, pero por lo menos la he acuñado. Y es que yo creo que la educación a distancia te salva o te condena. Te salva o te condena. Si usted lo hizo, estará allí. Si usted no lo hizo, no estará allí. Muy simplista, pero es así. También, otras herramientas que podemos utilizar son Blackboard Collaborate Ultra, del que les hablaré en breve, los foros de discusión. Una herramienta que ha apadrinado, que ha acogido, acuñado nuestra institución, que es la herramienta de Starfish, el WhatsApp. Y eso, podemos entrar en debates en términos de que si quiero o no tener cierta privacidad o no con mis estudiantes. Cartas, pero refiero a cartas de papel, puño, ¿verdad? Puño y letra, para casos especiales. Y una herramienta digital, denominada herramienta, algunos de los nuevos expertos en tecnología, le llaman herramientas para la gamificación o para el juego. Bien, es una herramienta lúdica que hoy, precisamente, y escúchelo bien, deben estar pendientes porque habrá una prueba al final y sabré quién estuvo pendiente y quién no. Así que es importante que todos estemos atentos. Bien, primero, en términos de Blackboard Collaborate Ultra, esta herramienta es la que hizo que este, su servidor, diera el paso completo para enamorarse de lo que es la modalidad a distancia. Algunos me decían, pero usted, que lleva ya más de 12 años en la modalidad presencial, ¿no extrañas la modalidad presencial ahora que te dedicas completamente a distancia? Y yo siempre le digo a nuestra nueva vicepresidenta de Educación a Distancia, siempre le digo, decana, a menos que me llamen o mis supervisores me lo pidan, pero yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a la educación presencial. Y no es porque la tengo en poco, valoro, estimo, respeto la educación presencial, pero no le envidio. Tienen todo su espacio, hay para todo, hay para todo. Pues, precisamente, con mis estudiantes, esta es una de las presentaciones que hice recientemente con el curso del Programa de Honor de Literatura y Comunicación. ¿Y qué me gusta? Que a través de estos encuentros virtuales, tengo diálogos, conversaciones con mis estudiantes, puedo validar quiénes son, ver sus caras, ver sus reacciones, escuchar su voz, al tiempo que discuto los temas que ya el prontuario establece. Bien, así que, si en algún momento sentí que extrañaba el no tener contacto con mis estudiantes, ya esta herramienta me quitó todo ese sentimiento. ¿Qué es lo bueno de los encuentros virtuales? Cuando yo realizo un encuentro virtual, si usted ve especialmente la posición número 3, el primer encuentro virtual fue el día 26 de agosto, y usted ve que dice número 33, no es que necesariamente haya 33 estudiantes en ese grupo, a veces puede ser que al estudiante se le cayó la conexión y volvió a entrar, pero este sistema está interesante que te da lo que también hablaba la rectora y la doctora Mayra Caraballo, rendimiento de cuentas. Está allí, te reuniste con tus estudiantes, le diste las instrucciones, y yo les puedo testificar que desde que utilizo todo este tipo de herramientas con mis estudiantes, no es que no hayan reclamaciones, siempre va a haber uno que diga no porque el profesor no hizo tal o cual cosa, pero pudiera decirle que en estos últimos cinco años, y los decanos me pudieran desmentir, a duras penas ha llegado algún tipo de reclamación, que no necesariamente tenga la razón el estudiante, y si la tiene, pues se la damos, porque ya les dije, la educación a distancia te salva o te condena. Así que, claro, te dice quién es el participante, a qué hora entró, a qué hora salió, cuántos minutos estuvieron, y en mi caso, en mi caso, ya los encuentros virtuales forman parte de la evaluación del curso. Así que un estudiante me puede decirle, ah, profesor, tenía un estudiante en Holanda, este año tengo una en Francia, me dice, profesor, son seis horas de diferencia, y yo le dije, no te preocupes, porque si no puedes entrar, yo te tengo una tarea sustitutiva. La tarea sustitutiva tiene que ver con redactar, y como a ellos no les gusta redactar, pues una que tenía en Holanda me decía, profesor, no se preocupe, aunque sea a la una de la mañana, yo voy a estar conectado con usted. Y llegan. Bien. Entonces, otra de las herramientas que ayuda a ese perseguimiento, a que el estudiante sienta que usted verdaderamente se interesa, es Starfish. Esta herramienta la adoptó, ¿verdad?, la Universidad Interamericana, y nosotros tenemos un colega, el señor Carlos Rodríguez Rossich, que nos ayuda, ¿a qué? A que nosotros podamos estar pendientes cuando el estudiante no ha llegado al curso, ha bajado la nota, y, por ejemplo, si ustedes notan a su mano izquierda, ¿verdad?, que dice bandera o flag, pues allí nosotros presionamos y enviamos un mensaje que ya claramente nos dice, o le envía un mensaje al estudiante, y hasta otros profesores que tal vez tengan la misma situación, pueden ver que hay algo que está pasando con ese estudiante y que hay que darle seguimiento, y, ¿por qué no?, perseguimiento también. Esa es una de las herramientas que ayudamos para que el estudiante sienta que nosotros nos interesamos. Si al final no llegó, pues no nos vamos a inventar las notas, pues si fue, pues esa fue una F ganada. Nosotros no damos nota, el estudiante, ¿verdad?, trabaja y obtiene una calificación. También importante, otra manera de fomentar esa interacción pedagógica mediante los foros, establecer preguntas claras, y no porque sea un foro significa que no tenemos que utilizar rúbrica. Sí, utilizamos rúbrica. Que el estudiante sepa, te evalúe por contenido, te evalúe por ortografía, por gramática, te evalúe por puntualidad, y no que el valor del foro sea 10 puntos, le diste 7 y el estudiante nunca sepa por qué. Así que la rúbrica, claro, se establece con anticipación y usted establece los rubros o criterios con los que usted, de manera objetiva, va a evaluar a su estudiante. Y aunque usted no lo crea, eso también es presencia virtual. El que usted respete el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que usted le diga a su estudiante cómo usted lo va a evaluar y que el estudiante vea que en efecto usted lo evaluó no por su capricho, sino sobre la base de unos criterios, eso le hace confiar más en usted, eso le hace pensar que usted verdaderamente está presente en el curso y ellos le harán saber que están agradecidos de su justicia. Otra manera de mostrar presencia virtual. Estos documentos que le muestro aquí los creó la doctora Sharon Clampitt en conjunto con el profesor Rolando Méndez, miembros de nuestro departamento transdisciplinario. Y estas presentaciones fueron un salvavidas. Fueron un salvavidas para los trabajos grupales. Porque si hay un momento que sus estudiantes pueden decir que se sintieron solos, fue en los trabajos grupales. ¿Por qué? Porque dicen, pues usted nos dejó allí con ese grupo y hubo dos o tres irresponsables, no hicieron nada y usted se quedó de brazos cruzados, no hizo nada. Pero cuando usted les entrega estos documentos que ellos tienen que escribir, ¿cuáles son las reglas que ellos van a crear para comunicarse, para trabajar, entre otros, la cosa cambia? Y cuando les entregas el próximo documento que les dice, y como parte de este proceso democrático de evaluación, pues aquel que no cumplió usted lo va a evaluar y va a decir si aportó, si no aportó, si era una persona que colaboraba, que en términos no solo de contenido, también de actitud, entre otros detalles. Este documento en trabajos grupales ha sido la tabla de salvación. No he tenido estudiantes que reclamen nada. Y el que reclama, pues vamos a la evidencia y aceptan. Entonces, pues aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo de un grupo. Ellos crearon sus reglas, ellos crearon sus expectativas. Y al final, si el trabajo es grupal, pues la nota es grupal, a menos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de presentación en que cada estudiante ya tiene una parte definida, pues yo se evalúo a ese estudiante en términos de la gestión que realizó. Pero si es un todo, si es un combo agrandado, pues si es A, es A para todos. Si es B, es B para todos. Pero si es C, o D, o F, es para todos. Así que, pero como las reglas están allí y la rúbrica está claramente definida, no hay problema. Pues, precisamente, a mis estudiantes les doy un trabajo grupal, les doy unas instrucciones y otra cosa, les ofrezco los recursos. Ah, porque es doctoral. No, que busquen ellos. No, pero si usted tiene unos enlaces, ¿por qué no se los puede compartir? Ah, porque es que cuando yo hice la tesis, mi profesor era bien fuerte conmigo y como que me maltrató. Pues yo tengo que ser así con mis estudiantes. No, no tiene que ser así. Usted puede ser un ente guía y facilitador. Pues yo les pido una infografía, pues les envío un video de YouTube, que es una infografía. Les envío enlaces de cómo entrar a Canva, de cómo entrar a PictoChart. Y ya, ellos sienten, oye, el profesor no solo me pide, sino que me da herramientas para que pueda trabajar al respecto. También les busco enlaces. Hay una página tan sencilla como Facebook. En Facebook hay una página maravillosa que se titula El Web del Maestro. Web del Maestro. Y en el Web del Maestro usted se encuentra uno de artículos y de herramientas maravillosas. Y en el Web del Maestro yo conseguí, les pedí una infografía y encontré una que decía 19 herramientas para crear infografías para tu clase. Y se las compartí, que ellos escogieran, no le iba a decir, no, yo, a mí me gusta Canva y PictoChart, pero si ellos quieren de esas 19 otras, pues que usen las que quieran. Hay que ellos, una manera de crear presencia virtual es que en el proceso de evaluación usted le ofrezca herramientas a sus estudiantes para el éxito. También, ellos le pedían infografía y al principio no sabían y al final ahí hay cinco trabajos, claro, condensados. Unos trabajos que son maravillas. Que uno dice, oye, yo había hecho una, pero la mía era como hasta más sencilla. Pues qué bueno, porque como se supone que la máxima es que el estudiante supere al maestro. Pues no hay problema, que me superen, que me superen. Así que, usted les da las herramientas. Y como precisamente menciona la doctora Clampitt en el tema que tiene en otras salas, profesores, tranquilos, ellos pueden hacerlo solos. Lo que pasa es que a veces somos muy paternalistas. Hay que darle independencia dentro de la cercanía. Bien, yo en ese sentido de la independencia, pues yo pienso como los narradores omniscientes desde afuera, pero lo saben todos. Entonces, también, claro está, sin mostrar nombre, cuidando, ¿verdad?, la ley de privacidad. Cuando evaluamos a nuestros estudiantes, ¿qué es presencia virtual también? Decirles cuáles fueron sus áreas de fortaleza, antes que entrar rápido a todas sus debilidades. A veces hay que decirles, aunque sea la primera oración, pues fíjate, este punto, y después, pues, todo lo que venga. Porque hay que decirlo, si no estuvo bien, no estuvo bien. Pero, vamos primero al ánimo. Y yo no lo aprendí, esto de un día para otro, me lo enseñó la profesora Rita Pearson. Rita Pearson un día se encontró con uno de sus estudiantes, que solo en el examen obtuvo dos de veinte. Y dos de veinte, jefe. Pero ella, cuando le dio el examen, le dijo, un más dos. Y ella dice, porque un menos dieciocho te arruina la vida. Pero un más dos te da sentido de que vas en camino. Así que, vamos a cambiar la perspectiva. Primero lo positivo y luego, pues, por lo que haya que decir. Y aquí también, pues, otro ejemplo, como en principio voy con los aspectos positivos y luego le digo, oye, me escribiste bozo con S y es con Z. Y lo que haya que aclarar. De eso se trata. También, en este caso, que es un curso doctoral, este estudiante, pues, su primer idioma es el inglés. Y ahí, en ese análisis, pues, él me decía, oye, porque yo pensaba que la educación a distancia es un relajo. Eso era como que regalaban notas. Y me doy cuenta que la cosa es más seria. Y entonces yo le escribo, ¿verdad?, en mis comentarios, me alegra que hayas cambiado de perspectiva. No es solo, pues, quitarle los puntos por lo que escribió incorrectamente. También hay que reforzar. Oye, qué bien te quedó esa idea. ¿Bien? Y esta, esta idea. Esta idea yo la utilicé durante María. Y como a mí me dijeron, ¿verdad?, o como parte de lo que uno ha leído, que la educación a distancia empezó primero como que por correo, que por estudio, ¿verdad?, enviándote la información y tú contestabas. Pues, durante María, yo tuve estudiantes de Arecibo, de Utuado, Utuado principalmente, que quedaron desconectados. Pues, yo dije, pues, esto es una educación a distancia. Y como yo no tengo ningún problema de que si un estudiante, que si pasaron la información, porque los materiales de estudio, pues, que los compartan. Pues, ¿alguien ha aprendido algo de español? Pues, hubo una estudiante X de Utuado que tenía dificultades terribles. Entonces, el río, uno de los ríos allá se llevó los puentes y no sé qué cosas más. Pues, pues, a varios estudiantes, como parte de esa rendición de cuentas, les envié cartas con las tareas para que ellos se sintieran que no iban a perder el semestre y que había maneras válidas también de trabajar, porque ya yo tenía otras actividades que ellos habían realizado. Y, claro, también tenía la fe de que aunque fuera en noviembre, ya las cosas iban a mejorar y poquito a poco se conectarían. Y todos sabemos que aunque octubre fue un octubre asiago, como nos diría Gabriel García Márquez, sabemos que después de noviembre, poco a poco, con su debida lentitud, pero mejoraron las cosas. Pero ellos no tenían por qué sentirse abandonados. También una herramienta que he utilizado con mis estudiantes es la herramienta de CAUT. CAUT se puede utilizar presencialmente, como lo vamos a hacer hoy. Así que yo voy a ver si usted estuvo atento o no. Y, pues, precisamente hace el día 26, creé un jueguito del primer encuentro virtual. Vamos a ver si están allí. Y les dije, ay, el que gane, pues, tiene unos puntitos de bono para el examen. No es que siempre tenga que haber, ¿cómo le digo? No es que compensación o motivación extrínseca, pero de vez en cuando la motivación extrínseca viene bien. No todo el tiempo. Debe también existir la intrínseca. Pero, pero, en algunas instancias podemos negociar. Entonces, vamos a hablar de beneficios. ¿Qué beneficios te da la presencia virtual? Aumenta la confianza entre el estudiante y el profesor. El doctor Núñez de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, decía que cuando los estudiantes sienten confianza con su profesor, no es que no ocurra, pero las posibilidades de falta a la integridad académica van a disminuir. No es que no te puedan fallar, pero tal vez el que te vaya a fallar diga, oye, pero es que ese profesor tan chévere que es conmigo, que él siempre está atento, que cuando yo le escribo me contesta, y yo le voy a pagar entregándole un trabajo con plagio. Lo dice el doctor Núñez. Así que, y eso se une, ¿verdad?, con la número dos. Se aclaran dudas con prontitud. Mire, usted ve que es una duda que puede ser generada de estudiantes. Envía un mensaje, no tiene que decir, mira a José, para que todos se enteren. No, estimados alumnos, les envío esta comunicación para tal aclaración. Y se envían los chismes y rumores, se acaban. Se observa un aumento significativo en los estudiantes que tienen mejor rendimiento académico. Y también usted como profesor, en sus evaluaciones, va a mejorar. Y yo les voy a demostrar. Este es un ejemplo, ¿verdad? Claro, me diría la doctora La Boya, aunque no está aquí, está en otra sala. Me diría, Víctor, te estás mercadeando. Bueno, pues nada, surgió la situación, la coyuntura. Pues aquí tengo varios términos de evaluación de cursos, de bachillerato y de doctorado. Y nosotros, como ya yo les dije, y debo ser coherente, primero pensamos en que el fin último es el desempeño académico. El mínimo, nuestros estudiantes deben obtener A, B o C. Yo no me considero un profesor que regalo notas. Yo no regalo notas. El que no pasó, no pasó. Pero yo hago, como dice la doctora Santiago, todos los esfuerzos razonables para que mis estudiantes aprendan. Y he tenido excelencia, estudiantes que alcanzan A, B o C, grupos completos que me tienen A, B o C. Hay grupos como en el de abajo, ¿verdad? En el primer grupo, el 22033596, pues que hubo cinco estudiantes que no estuvieron en A, B, C. Y eso pues ya te baja a un 82%. Pues no siempre va a ser A. Ni ellos van a tener siempre A y no necesariamente el profesor en todo va a tener A. Así que, tanto en los cursos de bachillerato como de doctorado, los estudiantes, en la medida que se sentían guiados, sí, en principio podían fallar. Pero luego uno veía una mejoría sustancial en sus tareas. Y eso se traducía en esos porcientos que ustedes pueden ver ahí, que en el menor de los casos era B, pero hubo cursos que el 100% de los estudiantes obtenían o A, B o C, sí, sin contar las bajas. Siempre hay bajas. No importa que los busques por starfish, que llames. Pero como tú no te los puedes inventar porque los federales, nadie quiere tener ni el petate con los federales. ¿Verdad? Pues si no están, no están. Punto. No llegaron. También, otro elemento importante, les dije que es las evaluaciones de los profesores. Sí que pueden haber estudiantes, que ese es el momento que te cogen y te crucifiquen. No importa cuán bueno haya sido, eso puede pasar. Pero no necesariamente va a ser la norma. Si el estudiante se siente que usted estuvo allí, eso usted lo va a ver en sus evaluaciones. Y en mi caso, precisamente, pareándolo con los cursos que le mostré anteriormente de bachillerato y de doctorado, pues los estudiantes me otorgaron notas entre 94%, que sigue siendo A, tal vez no es una A de siempre, y hubo casos de estudiantes de cursos que me otorgaron 99%, 99.5%. Nuestra universidad tiene ese sistema, ¿verdad? Evaluation Kit. Es un sistema bien confiable, es un sistema serio. Tú no sabes quién te ha evaluado, para bien o para mal. Así que, sí, como les dije, si lo hiciste, está allí. Si no lo hiciste, no está allí. Y, pues claro, hay unas gráficas que los estudiantes se le hacen preguntas. Oye, el profesor discutió el prontuario. Oye, el profesor te contesta en 48 horas. Te corrige los exámenes en dos semanas, máximo en 15 días laborables. Y ellos, pues, contestan. Sí puede haber uno que diga que no, te dé cero en todo, pero pues, ya uno sabe por qué. Y otras gráficas que demuestran, ¿verdad?, esas evaluaciones de los estudiantes. Y también, en nuestro caso, le preguntan a los estudiantes, ¿qué fue lo más que te gustó del curso? Y ahí ellos, miren, se manifiestan. Y qué alegría, qué alegría cuando usted recibe la retribución, el pago de su esfuerzo. Qué alegría que el estudiante diga, sí, me gustó, sí, tomaría clase otra vez con el profesor, sí, aprendí, sí, fue exigente, entre otros. Bien, lo mismo. Estamos casi, muy bien. Entre otros. Bien, eso lo puedo adelantar, es estadística. Recomendaciones para el profesor. Mire, organice su tiempo entre las gestiones académicas y administrativas. ¿Cómo yo lo resuelvo en educación a distancia? Le doy un mes a la tarea, pero no es que el estudiante me tenga que entregar el día 30. Tienes todo el mes para entregarme, me entregas cuando quieras. Y si me entregas cinco días antes, rápido corrido. Porque si tengo 30 estudiantes y 15 me entregaron con tiempo, y los últimos 15 entregaron el último día, pues son solo 15 tareas que tengo que corregir al último momento. Y eso me evita el estrés que todos podemos sentir y la presión. Conteste con cordialidad. Mire, aunque tenga coraje, dígale, estimado alumno, estimada alumna. Aunque detrás de eso haya todo lo que usted quiera, pero estimado alumno. Os saludo. Y sigue. Corrija con prontitud dentro de lo que establece la institución y ofrezca retroalimentación. Nos quejamos que no, que papi decía, me regañaba. Y le preguntaba, papi, ¿por qué me regañaste? Porque sí. Pues nosotros no podemos asumir esa actitud. Hay que explicar. Para las instituciones, mi recomendación. Facultad completamente a distancia. Los que sean de distancia, completamente a distancia. Yo, ¿por qué creo en eso? No es que un profesor que tenga carga de otras instancias no va a cumplir. Pero cuando usted se dedica a algo por entero, de corazón, pues ya hemos escuchado. El que tiene dos lechones a la varita puede, no es que siempre, pero se le podría quemar uno. O el que tenga dos dioses, pues puede que ame a uno más y al otro no. Mi recomendación. También los cursos a distancia no son para completar cargas. Los cursos a distancia son para que usted le ofrezca una manera diferente de darle clase a un grupo que no está tomando clase porque se lo merezca. Toma clase porque lo necesita para la vida. Proceso de evaluación, ¿verdad? Un proceso que sea aplicable. No se puede aplicar la evaluación presencial para la distancia. Tienen que haber instrumentos para cada evaluación. Una evaluación confidencial y confiable también de parte de los educandos. Y claro está, atención a los resultados. No son para engavetarlos. Y ahora vamos a ver si estaban atentos. Entonces les voy a pedir allá a mis amigos. Yo quiero, antes de que van a ir, si puede proyectarlo ahí, van a entrar a la acceder. Vamos a acceder. Tengan todos celulares en mano. Yo quiero que todos accedan a la siguiente aplicación. Se llama K-A-H-O-O-T. K-A-H-O-T. Repito. Si pueden volver un momento a la página de la presentación. Sí, sí pueden. Es para que ellos lo vean allá proyectado y disculpen. Esa que está allí. Mírala allí bien grande. K-A-H-O-T. Todos van a acceder a esa página. K-A-H-O-T. 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 Accedan todos allí. Y ahora sí, volvemos a la otra página. Y gracias por la paciencia. Entonces, mientras, si usted ya accedió, le va a pedir un ping. Así que espere. Le voy a decir a mis amigos, donde dice play, por favor, presionen play. Los amigos allá. Mis amigos en los controles. Donde dice play, por favor. Sí. Que se proyecte allá. Bien. Vamos a Classic. Presionamos sobre Classic. Muy bien. Y vamos a ver. Donde le pide la contraseña. Todavía no vamos a empezar. Escriba el número que aparece ahí. 9-0-6-4-0-8. Si usted accedió a la página K-A-H-O-T. Y cuando acceda, ahora te va a pedir, los que ya pusieron el numerito, te va a pedir que pongas tu nombre. O tú, seudónimo. Ya entró por ahí Román. Ya entró S. Ani. Ya S está por ahí. Román. Sar. Hay varias S. M. Ajá. Marmel. Muy bien. Están saliendo allí. Muy bien. Ney. Ajá, mira como mi madre. Muy bien. Así que, todos vayan accediendo, le voy a dar un tiempito. Eso tiene una música de fondo, no sé si se escucharía. Eso es para darle como tensión a la cosa. Ajá. Muy bien. Bueno, si no se escucha no hay problema. Lo importante es que vemos por ahí que ya está. Está muy bien. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Tenemos a Ecos. Ah, desde la asociación. Tenemos a H, a P, a Ney, a M, a Ecos, a Maynic, a Dr. Victor, Iván, EM, Saray, Omi, Marmel, Sar, Román. Ok, un minutito más para si alguien más se va a añadir a esta competencia. A ver quién estuvo pendiente de la cosa. Tenemos a Ani por ahí. ¿Ivan? Bien. Bueno, sigue preparándose ahí para la pelea como al estilo Rocky Balboa. Bien, estamos listos. Bien, pues antes de darle, los compañeros le den star, importante. Se va a realizar una serie de preguntas. Esas preguntas se contestan en 20 segundos. Juan le va a ofrecer la alternativa correspondiente y en su celular. Su celular va a funcionar como una especie de control. Y si le aparece, pues, un cuadrado de color azul, un rectángulo de color amarillo y así sucesivamente, usted va a presionar, pues, donde corresponda. Bien. Así que, vamos a ver si estuvieron atentos a esta presentación. Así que le damos star y yo empiezo con las preguntas. Bien. Ajá. PEAFAL 2019. Are you ready? Vamos a ver. Primera pregunta. Nombre completo del presentador. ¿Cuál es el nombre completo del presentador? Vamos a ver. Marque, marque en su celular. Nombre completo del presentador. ¿Cuál es? Vamos a ver. Ajá. Marque. Ah, ya dice que tengo 14 respuestas. 15 respuestas. Ahora, se acabó el tiempo. Ah, sí. Tienes que marcar rápido. Así que, ya tenemos que participaron, ¿verdad? Y, más de 14, precisamente, 15 personas. Así que, ahora, vamos a ver quién va ganando la competencia. Así que, le damos a NEST. Siguiente. ECOS. ECOS va ganando con 925 puntos, seguido por Iván, seguido por Santiago. Tago, con 895. MyNIC, con 823. Y M, con 728. Excelente, excelente. Vamos, entonces, a la próxima pregunta. Próxima pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Cierto o falso? El educador a distancia no puede crear presencia virtual. El educador a distancia no puede crear presencia virtual. ¿Cierto o falso? Muy bien, tengo ahí 15, 16. Ajá. Se está acabando el tiempo. 3, 2, 1. Ah. Ah, miren. 14 lo obtuvieron correcto. Están pendientes. Ah, claro que sí. Creamos presencia virtual. Es esto que no se nos olvide. Importante otra regla. Gana puntos. Gana puntos. En la primera persona que conteste, pues acumula más puntuación. Que vamos a decir, si el doctor Feliberti contesta primero que el caballero, él acumula una puntuación mayor. Bien. Así que vamos a la próxima a ver quién va ganando. Echo sigue adelantando la batalla con 1933, seguido por Iván, Román, M y Marmel. Desbancaron a Santiago. La desbancaron. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Cierto o falso? La educación a distancia no fomenta el trabajo individual. No fomenta el trabajo individual. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Eso se discutió como parte de la teoría. Vamos a ver si estuvieron pendientes. 16, 8 segundos. Ajá. Ah, falso. Sí, la fomenta, pero nosotros somos los que tratamos, ¿verdad? De trabajar para romper con ese aislamiento, el trabajo grupal, entre otros. Sigue Echo en primer lugar con 3.000 puntos. Iván y Román mantienen ahí esa pelea. Luego M y el doctor Vic sigue por ahí subiendo en escala. Seguimos. Seguimos a la próxima. Son siete, son siete. ¿Cierto o falso? Un estudiante puede, ¿verdad? A distancia puede sentirse solo por la escasa presencia del profesor. ¿Cierto o falso? Un estudiante se puede sentir solo si no está el profesor. ¿Cierto o falso? Vamos a ver. Ajá. A ver. A cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos ahora. Seguimos a la próxima. A ver quién va ganando. Ajá. Sigue Echo manteniéndose primaria. Iván peleando la batalla con Román. Omi desbancó a Dr. Vic. Muy bien. Esta pelea está buena. Está buena. Bien. Seguimos a la próxima. Seguimos. Próxima pregunta. Funciona como herramienta digital que permite encuentros sincrónicos entre el alumno y el profesor. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es esa herramienta? El Remote Proctor Evaluation Kit. Blackboard Collaborate Ultra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa herramienta que te permite encuentros sincrónicos al mismo tiempo. Bien. Vamos a ver. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Ah, correcto. Blackboard Collaborate Ultra. Vamos a ver quién sigue ganando. A ver si sigue Echo adelante. Ajá. Iván se fue adelante. Desbancaron a Echo. M y Omi subió a un tercer lugar. Dr. Big sigue ahí manteniendo senroso quinto lugar. Va. Bien. Vamos entonces. Vamos a la próxima. La seis. Esta herramienta permite que el estudiante evalúe al profesor. ¿Cuál es? Evaluation Kit. Sigue. Prueba Corta. Wiki. ¿Cuál es la herramienta que te permite evaluar al profesor? Muy bien. Ya estamos a diez. Nueve. Ajá. Muy bien. Todos la obtuvieron correcta. Evaluation Kit. Vamos a ver quién va adelante. Iván. Posicionando. Dr. Big subiendo una posición. Bien. Y vamos entonces a la última pregunta. ¿Cierto o falso? Los resultados de las evaluaciones que realizan los estudiantes a los profesores no son importantes. ¿Cierto o falso? No son importantes esas evaluaciones. Muy bien. Vamos a ver. Ajá. Claro que sí. Claro que es falso. Esas evaluaciones el profesor aprende y el estudiante se supone que sea honesto cuando esté evaluando a ese profesor. Pero ahí uno ve qué áreas a mejorar tenemos. Bien. Pues vamos a ver quién es el ganador de esta competencia. Muy bien. Iván con 8.300. Allí está ahora ahí. 8.347. Seguido por M. Que tiene 7.738. Y Omi con un honroso tercer lugar. Con 7.083 puntos. Así que esos primeros lugares tienen un premio. Yo les traje unos premios. Ya mismo se los entrego. Les voy a pedir a los chicos de ECO. Hay una bolsita amarilla en la parte de atrás. Si me la pueden traer porque tengo que darle unos premios a los ganadores. Unos premios. Bien. Así que. Y le pido a los compañeros en la producción. Los compañeros en la producción que me devuelvan un momentito a la presentación. Para entonces cerrar, para cerrar a la presentación inicial. Bien. Así que qué bueno. Tuvieron pendiente. Eso me gusta. Hubo aprendizaje. Ampliamos. Pasamos a la próxima diapositiva. Muy bien. Vamos allá. Muy bien. Gracias. Pues ahora. Excelente. Tremendo trabajo. Pues ahora solo me resta saber si hay alguna pregunta que pueda contestar. Si todo quedó aclarado, pues muestro la bibliografía, un elemento de cumplimiento. Y muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.